Y ayer en la Argentina se celebró el Día de Ellas, el Día de la Futbolista. Nosotros lo celebramos, lo festejamos con ella, con Camila Gómez-Ares, fiel referente de Boca Juniors. Muy contenta por tener nuestro día también, que hace poco que lo declararon y lo separaron un poco del masculino. Sí, el último año creo que para nosotras fue algo muy positivo, más allá de este parate de ya casi seis meses, pero por suerte son todas cosas buenas. La FIFA empezó a apoyar, pero también vio que había un negocio y que el fútbol femenino es vistoso y que da sus resultados. Lo vio con el Mundial, hoy mismo con la Champions, que también se está jugando la Champions femenina. Ahora no hay gente que la pudiera ver, pero los estadios afuera se llenaban, acá también. Entonces creo que es complicado, no te voy a decir que no, porque el machista yo creo que le cuesta mucho cambiar y quizás desconstruir eso que tiene de hace mucho tiempo. Pero conozco muchos hombres y mucha gente, porque a veces no solo es el hombre, también es la mujer, que quizás está como un poco antiguo ese pensamiento. Y una vez que se pone a ver un partido nuestro, como que le cambia un poco la cabeza. Dice, ah bueno, juegan bien, es vistoso el fútbol femenino. Yo pensé que era otra cosa. Creo que es cuestión de que vean un partido nuestro y que de ahí quizás se enganchen.